HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicitaciones para la reina de la casa, ella es Zaira Yamilet Rodríguez Fonseca La saludamos de parte de su esposo, hijos y todos sus seres queridos Muchas felicidades, le deseamos en sus 6 añitos de vida al pequeño Ángel Moncada Te saludan tus padres y toda la familia, tu papi Martín, tu mami Ana, te desean que cumplas muchos años más Muchas felicitaciones para JLo Córdoba, la saludamos hasta el barrio Perpetuo Socorro De parte de sus primos y toda la familia, le desean que Diosito la bendiga y que le permita cumplir muchos años más de vida Saludamos a la princesita Hazel Molina por estar de cumpleaños, te saluda tu hermano Matías y toda la familia Tu mami, tu papi y todos tus seres queridos te desean que cumplas muchos años más Y a comer pastel se ha dicho feliz cumpleaños El mejor padre del mundo, el mejor abuelo, un hombre trabajador y un ejemplo a seguir Es Don Francisco Chandías, lo saludamos en sus 97 años de vida de parte de sus hijos, nietos Y toda la familia le desean que Diosito le permita cumplir muchos años más Este saludo va con mucho amor hasta Campamento Lancho Saludamos con mucho cariño a Darwin Alexander Mendoza Hasta el paraíso, el paraíso te felicitamos desde la aldea Santa Fe Él es el pequeño Andy Baca y hoy está de cumpleaños Te saludamos de parte de tu papá Edwin, tu mami Kenia, tus hermanos y todos tus seres queridos Ella es Yanni Cabrera y hoy está de manteles largos hasta Lloro Lloro La saludamos de parte de su hijo Javier que la ama mucho, sus sobrinos y todos sus seres queridos Hasta Estados Unidos desde Honduras saludamos con mucho cariño a Tania Yarlene Rivera Le deseamos que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más La felicitan sus padres, hermanos y toda la familia, le envían muchos besos y abrazos a la distancia La pequeña Cecia Giselle Núñez Reyes hoy está de manteles largos Tus padres, hermanos y todos tus seres queridos te felicitan A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños